hola a todos bienvenidos en esta oportunidad les voy a hablar de lo que es la recursividad no necesariamente en el lenguaje java puesto que esto se lo puede implementar en otros lenguajes y bueno en primer lugar vamos a decir que existe recursividad cuando un programa o un método se llama a sí mismo otras otras de las características importantes de un método recursivo es que debe disponer de una condición y la cual nos va a permitir en un determinado momento detener las llamadas recursivas o las llamadas a sí mismo es decir salir de este proceso en el cual está el método de este proceso recursivo otra cosa importante de mencionar es que las llamadas recursivas se van acumulando en memoria por eso no es recomendable entre entre comillas abusar de esta técnica no puesto que si se tiene procesos exageradamente recursivos pues lo que se está llenando la memoria de estas llamadas a sí mismo que hace el programa pues y en un determinado momento el programa pueden empezar a determinar a presentar el tipo de identidad en su ejecución aquí hay un ejemplo de lo que se dice cursividad igualmente hemos utilizado ee un arreglo de datos y básicamente la búsqueda binaria antes de eso antes de entrar a explicar el programa o el uso de la recursividad en esta aplicación pues les indico que es la búsqueda binaria pues es un proceso una operación que se ejecuta en arreglos los cuales deben estar estrictamente ordenados búsqueda binaria significa ejecutar búsquedas la palabra binaria lo dice en un lado o en otro entonces en este caso ustedes pueden darse cuenta que el arreglo números está ordenado desde el número 23 hasta el 97 ordenado de forma ascendente y luego tengo el valor x el valor 44 x igual a 44 que es el valor que lo voy a buscar en dentro del arreglo y luego se definen dos variables primero y último las cuales indican cuál es el primer el índice del primer elemento del arreglo y en este y luego la variable último que indica el el índice del último elemento del arreglo números punto longitud menos uno que sería el índice del último elemento y con esos tres valores que sería el índice del primer elemento el índice del último elemento y el valor que voy a buscar pues hago una llamada inicial al método de búsqueda binaria de binaria ahora si analicemos en cómo está constituido este este método en primer lugar se reciben los parámetros en el método y ni y fin para valor de inicio y valor de finalización o índice de fin del del arreglo y en la variable clave pues el valor que lo voy a buscar entonces miren que de entrada ya tengo una condición y la cual me va a permitir repito me va a permitir a seguir aquello siga siendo llamadas recursivas o pues finalice en la búsqueda de de llamadas recursivas la búsqueda finalice la la ejecución de este tipo de llamadas en el primer en la primera condición fíjense que se va a ejecutar si es que la variable fin que ya lo había mencionado anteriormente corresponde al último por ciento al índice del último elemento del arreglo si es que este valor es mayor que inicio en este caso sería cero no cierto obviamente en esta primera llamada eso eso es cierto pues vamos a entrar a ejecutar el programa en esa en esa condición y aquí miren vamos a entrar en un proceso de irlo dividiendo cada vez que se haga una llamada cada vez que se hagan llamadas recursivas vamos a irlo dividiendo a este arreglo grande a este arreglo inicial siempre a la mitad y nos vamos y le vamos a ir enviando a la siguiente llamada recursiva el arreglo o la mitad o la porción en la cual potencialmente se entiende que va a estar el valor que estamos buscando para la nueva llamada recursiva en primer lugar calculamos el valor medio de este gran arreglo de este arreglo inicial lo cual pues es muy simple sumar el inicio más el fin y lo dividimos para dos y encontramos en la posición media de este arreglo luego preguntamos si es que el valor que estamos buscando es mayor que el número que está en la mitad si es que es mayor obviamente se entiende que está en la segunda mitad y en caso contrario pues si es menor se entiende que estaría en la primera mitad del arreglo entonces de esta manera recalculamos los valores de inicio o de primero y de último o de inicio y de fin recalculamos esos valores para a la nueva llamada recursiva pues enviarle la porción de o la mitad del arreglo en la cual repito estaría el elemento que estamos buscando entonces al finalizar este esta parte en este bloque y pues se hace una llamada al método búsqueda binaria miren que se está llamando a sí mismo y le enviamos el valor de primero y el valor de último los cuales se recalcularon ya sea el valor primero o el valor último se recalcularon en esta estructura condicional que ustedes ven aquí si es que el valor de la clave es mayor que el medio pues se entiende que el valor estaría en la segunda mitad o en caso contrario el valor que estamos buscando estaría en la primera mitad y dependiendo de eso pues si es que estuviera el valor en la segunda mitad pues el valor de primero sería igual al valor medio que lo hemos calculado o en caso contrario el índice del último elemento estaría en en la primera mitad y así es lo que se van ejecutando llamadas recursivas y cada vez se va llamando cada vez se va dividiendo el arreglo que se lo envían siempre se lo va dividiendo para dos hasta que obviamente quede un elemento tan pequeño que sería una un solo un solo valor que va a corresponder al valor que estamos buscando en este caso el elemento 44 bien finalmente debo mencionarles que hay en los textos en la documentación en internet ustedes van a encontrar muchos ejemplos inclusive ejemplos gráficos y sobre todo ejemplos de programas que son eminentemente recursivos por ejemplo ustedes pueden buscar la solución al problema de las torres de hanoi que está disponible en muchos sitios de internet inclusive se lo puede ver de manera gráfica los cuales o estos problemas se los debe resolver o es más fácil resolverlos utilizando esta técnica puesto que las características en sí del problema se se aplican para utilizar esta forma de resolver el programa igualmente otro tipo de de problemas es la búsqueda en un árbol binario que es muy similar al ejemplo que hemos visto y también las características para resolver estos problemas pues deben ser utilizados o deben ser resueltos utilizando estas técnicas de recursividad muchas gracias por su atención